¿Qué es el Domingo 14 del Tiempo Ordinario? Estamos ya en el Domingo 14 del Tiempo Ordinario y la liturgia nos propone un tema importante en este domingo. Habiendo recientemente celebrado el Sagrado Corazón de Jesús, tiene alguna relación porque justamente saca el Señor algo, digamos así, que inspira en nosotros confianza, cariño y esta seguridad de acudir a Él, porque sabemos que no vamos a ser discriminados, no vamos a ser rechazados absolutamente, si no podríamos decir, así como el hombre tiene hambre y sed de Dios, el Señor tiene hambre y sed de nuestro corazón. Así como Él entrega su corazón a nosotros para darnos paz, alegría, también quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Y este es el tema de fondo, queridos hermanos y hermanas, en este domingo, en este Evangelio de Mateo que hemos escuchado, Jesús hace una oración a su Padre, abre su corazón al Padre, en actitud de agradecimiento, de agradecimiento porque ha revelado sus misterios de salvación a los pobres, a los humildes, a los sencillos, y ha ocultado a los sabios, a los inteligentes, a los poderosos, a los potentados, a los que se creen autosuficientes, a los que piensan no necesitar de nadie, ni siquiera de Dios. Entonces es una oración que hace Jesús, y justamente queriendo dar realce e importancia a quienes quieren acoger los misterios de la fe, los misterios de la salvación, que en primer lugar son sus discípulos, son sus apóstoles a quienes está dirigiendo en primera persona. Y habiendo hecha esta oración, Jesús hace al mismo tiempo una autorrevelación, una declaración, pues dice, todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, esta relación del Hijo con el Padre. ¿Cómo podemos llegar al Padre sino por el Hijo? ¿Y cómo podemos conocer al Padre sino por el Hijo? Es el Hijo que nos revela, que nos manifiesta la grandeza del amor y de la misericordia del Padre. Es más, el Hijo es la encarnación de la misericordia, del amor del Padre, que llega y se extiende, un amor desbordante, especialmente con los pobres, con los humildes, con los sencillos, con los agobiados, con los cansados, con los que están sufriendo la tribulación, por la carga también del pecado. Entonces hace esa revelación que nos da una seguridad a nosotros cuál es la referencia segura que nos conduce al Padre, es el Hijo. Y cómo conocemos al Padre sino a través del Hijo. O sea, es esta revelación. Nos encontramos también en este Espíritu nosotros porque somos hijos en el Hijo por nuestro bautismo. Y después Jesús hace una invitación. Cuando es una invitación no estamos obligados, ¿verdad? Jesús no va a las casas con el látigo o con la policía para obligar a las familias a ir a la misa. No, absolutamente. Día domingo, libre y espontáneamente, con cariño, con amor, uno se siente pues atraído por Dios y por eso va voluntariamente a la misa. Y entonces por eso, dice Jesús, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, afligidos, cansados, por el peso, sí, del trabajo, por el peso de las responsabilidades que se asumen, especialmente estando en función de autoridad y agobiados por tantas obligaciones que uno tiene, especialmente si tiene grandes responsabilidades. Y entonces, ¿a quién podemos acudir? ¿En quién podemos encontrar el consuelo y la paz? Que tantas veces equivocadamente se busquen las cosas mundanas. Las cosas mundanas que aparentemente dan alegría, pues lo que hace es dejar vacío el corazón, herir el corazón, romper el corazón y humillar al ser humano. Entonces, si acudimos a Jesús, sí en Él podemos encontrar la paz, el alivio, el consuelo. Él les hace esta promesa justamente, yo les daré el consuelo y por eso, carguen sobre ustedes mi yugo. ¿Cuál es ese yugo? De alguna manera, el yugo es una herramienta de trabajo que vincula dos animales, los bueyes, para poder hacer su trabajo y harar, podríamos decir, carguen con mi yugo. Ese, en el Antiguo Testamento, es el yugo de la ley, es la antigua alianza, por lo tanto, que te vincula con Dios y para llevar adelante, por lo tanto, en el cumplimiento de los mandatos divinos, pues la contraparte, podríamos decir, es decir, Dios cumple, es un Dios fiel, como hemos escuchado en el Salmo y cumple con su alianza de estar siempre cercano a su pueblo, de acompañarlo, de darlo alivio en su corazón, proveer ante su hambre, ante su sed, en fin, pero como contraparte, entonces, el pueblo tenía esta obligación de observar sus mandatos y tantas veces no ha sido fiel. Y entonces, carguen con mi yugo. Y mi yugo, dice Jesús, es suave, mi carga es ligera. ¿Cuál es esa carga? ¿Cuál es ese yugo? Es el yugo de la nueva alianza suscrita en la persona de Jesús, es el yugo del amor. Entonces, que Jesús está renovando la alianza y está proponiendo, por lo tanto, una nueva alianza con el pueblo que no lo hace obligando, sino invitando para poder sumarse a su causa. Y entonces, en este contexto, queridos hermanos, la humanidad también siente cansancio. La humanidad también se siente agobiada ahora por el peso de esta pandemia, el sufrimiento de nuestros hermanos que están enfermos, buscando clamorosamente el remedio, el plasma, las diferentes medicinas en los diferentes países también en nuestro país. Entonces, todos nos sentimos de manera directa o indirecta afectados y amenazados porque están enfermos y han fallecido muchas veces personas queridas, familiares, pacientes, amigos, en fin. En esta situación también de cansancio por este peso de la pandemia, queremos una vez más acudir a Jesús al Señor, no buscar falsos consuelos, sino de verdad encontrar en el corazón de Jesús el refugio. Pero, ¿cómo podemos acudir a Jesús? ¿Cómo podemos acudir a Dios Padre? Jesús nos da la pauta y la primera lectura y la segunda lectura nos ayudan a entender. Pues tiene que haber un despojo y un desarme en nosotros, desarme de la soberbia, desarme de la prepotencia, desarme de la autosuficiencia, del egoísmo, de la ambición, de la violencia, en fin, que nos invita en la primera lectura, porque Dios hace una promesa de enviar a ese Rey, que es el Rey de la paz, un Rey justo, victorioso, pero desde la humildad, porque es humilde y está montado sobre un asno, que es la expresión de sencillez de humildad, desde donde se revela el Mesías, ese humilde montado en un asno, es Jesús que siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino sea contrario, sea anonado a sí mismo, se hizo uno como nosotros, por lo tanto, asumió nuestra naturaleza, entonces, humildad, sencillez, podríamos decir, es el camino que nos conduce hacia Dios, porque la humildad, decía santo Tomás, hace al hombre capaz de Dios, despojarse, por lo tanto, de todo, para poder, no solamente comprender los misterios de Dios, sino para poder acogernos a él. Y después, dice también Zacarías, en la primera lectura, que él suprimirá los carros de Efraín, carros son, podríamos decir, como los, es un armamento de guerra, pero al mismo tiempo, el arco de guerra será suprimido, que son símbolos de violencia, de guerra, entonces, será suprimido, por lo tanto, toda violencia, o sea, que es que se puede utilizar como herramienta para imponer un proyecto, un sistema, un capricho, pero este rey de la paz, dice el profeta Zacarías, proclamará la paz a las naciones, esta es la novedad, queridos hermanos, en que creemos acogernos también nosotros, eso es lo que ha traído Jesús, la paz, entonces, entrar en nuestro corazón, no solamente el desarme de las armas exteriores, que sí son peligrosas, y que, pues, nos está invitando a hacer un desarme interior, de estas armas interiores, que engendran y generan violencia, confrontación, división, guerra, sufrimiento, muerte, despojarnos, para hacer también vestirnos nosotros con humildad y con sencillez de la paz que viene de Dios. Y para conseguir este objetivo, queridos hermanos, en la segunda lectura nos propone Pablo, en la Carta a los Humanos, justamente, es despojarnos despojarnos de las armas, podríamos decir, mundanas, de la carne, y vestirnos del Espíritu de Dios. Y aquí nos dice Pablo, claramente, tenemos que entrar en el corazón de Jesús, y por eso nos dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de Cristo. El Espíritu de amor, Espíritu de paz, Espíritu que alivia el sufrimiento, el dolor, también en situaciones de enfermedad, ese buen pastor que cuida de su rebaño. Entonces, entrar en el corazón de Jesús, tener el Espíritu pacífico y paciente de Jesús. De esta manera, nos dice, porque las obras de la carne, lo que hará simplemente es llevar a la muerte, porque la violencia engendra violencia y la única forma de romper la esquipiral de la violencia es precisamente el perdón. Y es a esto que Jesús nos está invitando. Y por eso podríamos decir con la lectura, con la segunda lectura, que viviendo en el Espíritu de Cristo, por lo tanto, nosotros podemos encontrar la paz. Cristo es nuestra paz. Interesante para nosotros, porque nos trae también a la memoria, el lema de mi predecesor, Monseñor Adalberto, que decía que el Señor es nuestra paz, en quién podemos encontrar nuestra paz, sino en el Señor. Y entonces, en todo esto, queridos hermanos, que podamos acoger el yugo del amor que Jesús nos ofrece, ese yugo del amor que nos libera de nuestras esclavitudes, de nuestro egoísmo, y que nos hace al mismo tiempo solidarios los unos con los otros, hace que nos despojemos de la soberbia, del orgullo, y que podamos, en este sentido, ser también instrumentos de paz en el mundo. Y ante todo, lo que queremos es encontrar y construir nuestra propia paz, porque encontrando nuestra paz, la paz en nuestro corazón, podemos ser también, a su vez, instrumentos de paz en el mundo, propiciar a su vez la reconciliación, el perdón, y entonces, construir caminos de paz, de encuentro, de diálogo, en el marco del respeto, para conseguir consensos y acuerdos, y construir, entonces, también, en el marco de la justicia, esta paz que no es una paz efímera y pasajera, sino una paz que es sólida y que permanece, esa paz que viene de Dios. Y eso es lo que le pedimos al Señor también ahora, queridos hermanos, en medio de estas situaciones que nos acongojan, que nos cansan, la cuarentena, las privaciones, el no poder movernos, el no poder trabajar, son privaciones, y podemos sentir también cansancio en las familias, en los hogares, en las instituciones, en las empresas, en la iglesia, también nosotros, quisiéramos hacer nuestra actividad pastoral, queremos abrir también nuestras iglesias, y estar con nuestros fieles, y celebrar nuestra fe con ellos, sin embargo, estamos en esta situación, pero, ¿a quién vamos a acudir sino al Señor? El Señor es nuestra paz, el Señor es el consuelo de nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!